En la mañana de ayer domingo se produjo un sangriento episodio en el que murieron Mario Cabañas, de 43 años de edad, ex concejal, comerciante y actualmente estaba a cargo de una empresa de remises. Y la otra víctima, uno de los delincuentes, que ingresó a la vivienda de la madre de Mario Cabañas, también falleció. Las razones del ataque son materia de investigación, aunque la del robo estaría siendo descartada. Un tercer delincuente, que participó de la Fatay Gresca, todavía se encuentra prófugo. De acuerdo al informe policial, la fuerza tomó conocimiento del hecho pasada las 7 de la mañana. El violento ataque se produjo en la vivienda familiar de Mario Cabañas, ubicada en calle Corrientes, casi avenida Libertador. Las armas utilizadas fueron una pistola 9 milímetros y un revólver 38 Magnum. Uno de los atacantes estaba tirado en la sala con cinco disparos en el cuerpo, mientras que Cabañas terminó en una habitación herido de muerte con dos disparos, uno aparentemente en el pecho, aunque según se pudo saber, llegó a pedirle socorro a su madre que había retornado a la casa para asistirlo. El otro hombre, identificado como Elías, huyó del lugar y está siendo intensamente buscado en toda la región. Este sujeto sería un ex empleado de Cabañas y habría estado trabajando en Jardín América como conductor de un vehículo de remis, que sería propiedad de Mario Cabañas. De acuerdo a testimonios recogidos en el lugar, el sangriento episodio se habría producido por diferencias económicas descartándose al momento un hecho de inseguridad, pero todavía es materia de investigación establecer el móvil de la gresca fatal. Mario Cabañas era un reconocido comerciante de Monte Carlo que ejerció la función de concejal por el radicalismo entre el año 1995 y 1999 y se encontraba trabajando en PAMI filial El Dorado. Gracias por ver el video.